Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos de nuevo por mi canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hubo una persona, una fiel seguidora del canal, que en ese vídeo vio ciertas cosas que nos lo contó por privado. Yo no podía dar crédito lo que estaba explicando esta mujer porque estaba viendo en el vídeo que se había publicado cosas que no salían en el vídeo. Pero que yo sí lo tenía porque lo había visto en una parte de la casa y lo había grabado. Para no demorar más este vídeo, al final del mismo explicaré qué vio esta mujer y la terrible historia. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta pequeña habitación repleta de juguetes de época se encontraba en la última planta de las cuatro que poseía la mansión Juguetes de época de hojalata Juguetes de fricción Juguetes de plástico Juguetes de escayola Había cantidad de juguetes Recuerdo haber empleado bastante tiempo en esta pequeña habitación grabando y observando la cantidad de objetos y de juguetes que había en esta habitación Habitación que solo poseía un pequeño tragaluz en el techo y la puerta por la que habíamos entrado También recuerdo que fue la última estancia que grabamos de toda la mansión y ya decidimos recoger y marcharnos Ya habíamos recorrido gran parte del enorme pasillo cuando empezamos a escuchar unos golpes muy fuertes dentro de esta habitación Golpes metálicos como si sonase uno de los pequeños cochecitos o de los juguetes de hojalata Sin mirar para atrás aceleramos el paso y nos apresuramos a salir de la mansión Ya finalizada la exploración y la grabación de este lugar recuerdo que terminamos súper tarde a las tres, tres y media de la mañana y regresamos al hotel La verdad que estos fuertes golpes fueron la anécdota de esta exploración pero simplemente quedó en tal cual una anécdota Finalizado el viaje nos ponemos a trabajar en la edición y a publicar estos vídeos y en concreto esta casa yo nunca la publiqué hasta el sábado pasado y este sábado pero Desastre sí lo hizo y tanto en la edición como en la publicación del vídeo vio ciertas anomalías que no había vivido en la casa como por ejemplo en dos o tres zonas de la casa se aprecian muy bien unos sonidos muy fuertes como de interferencias en su grabación cosa que no fue consciente en el lugar Yo por ejemplo para grabar este lugar que sabía lo excelente y la calidad que tenía este sitio llevé mi flamante Sony Alpha 6400 que es una cámara muy muy buena y que la iba a estrenar en este viaje anterior a esta mansión ya habíamos explorado otra la cual la grabé íntegra con dicha cámara con la Sony Alpha 6400 la cual da una calidad excepcional pues dicha cámara no me funcionó en esta mansión sin haber manipulado absolutamente nada de la cámara se desconfiguró totalmente fue imposible volverla a configurar para poder hacer este vídeo y tuve que hacer el vídeo entero tuve que hacer el reportaje con la GoPro de ahí la calidad tan pobre de este reportaje así que podríamos decir que estos sucesos son meras anécdotas siempre he mantenido que para creerte algo tienes que vivirlo tú mismo o hacerlo tú mismo y hoy en día mucho más con la tecnología informática la inteligencia artificial hoy en día es muy fácil poder crearte una historia desde la nada quiero pedir disculpas si me demoro demasiado en este vídeo pero quiero contar esta historia tal cual ocurrió porque creo que es merecedora de tener su espacio en el canal y poder ser recordada esta persona sensitiva estuvo viendo el vídeo de desastres blogs de esta misma casa y sabemos todo el mundo que las personas sensitivas tienen una cualidad que no tenemos la mayoría ven cosas que otros no vemos y sienten cosas que otros no sentimos y así ocurrió en una de las imágenes del vídeo esta mujer pudo percibir la presencia de dos niños un niño y una niña con un gesto triste con un gesto preocupado con un gesto quizá de miedo y justo detrás de ellos estaba la presencia de una persona adulta de una persona mayor de un varón nos dio una descripción un poco superficial nos dijo que el adulto poseía un gran bigote un bigote poblado de estos de época y la descripción coincidía con un gran retrato que estaba en la pared del despacho principal de la casa al igual que los niños que iban vestidos y peinados de época nos comentó que tuvo la sensación de que estos niños no tuvieron una buena vida en esta casa o en esta familia tuvo la sensación de que fueron maltratados quizá por lo severo de esta persona quizá por una educación muy rígida y severa pero se veía en sus rostros en su mirada que no eran felices no eran niños felices la descripción de los niños coincidía con unas imágenes que había grabado yo de dos fotografías guardadas en unos cajones cajones que en su día pasó por alto desastres blogs y no los grabó y esta fue mi sorpresa esta mujer había visto esas imágenes y no habían salido en el vídeo no han sido públicas hasta que he subido yo estos vídeos y la verdad eran las dos únicas imágenes de estos niños o de niños que había en toda la casa y estaban guardados en un cajón a modo de recordatorio sé que mis vídeos lo ve mucha gente con estas cualidades pero muchas veces es imposible mantener el audio ambiente o poder dejar centradas las imágenes otras muchas veces me habéis dicho que si habíais visto una sombra si habíais visto algo moverse si habíais visto la presencia de algo de alguien de una persona en muchísimos casos es la propia sugestión la que nos hace ver estas cosas pero cuando hay pruebas fehacientes cuando ves hechos que realmente han podido ser o son así es cuando das un voto de confianza y crees en estas cosas pues nada amigos con este peculiar y diferente vídeo que más que un vídeo parece un podcast ya me quiero despedir de todos vosotros si no antes preguntaros si os ha gustado este formato de audio mezclado con imagen y contando las historias de audio o preferís un formato habitual así que nada ponérmelo por los comentarios y ya me despido de todos vosotros como habitualmente con un saludo y un fortísimo abrazo virtual ¡Ciao!